Seventy-one. Setenta y uno. Setenta y uno. To want something. Querer algo. Querer algo. What do you want to do? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Do you want to play football? ¿Queréis jugar al fútbol? ¿Queréis jugar al fútbol? Do you want to visit friends? ¿Queréis visitar a unos amigos? To want. Querer. I don't want to arrive late. Yo no quiero venir tarde. Yo no quiero venir tarde. I don't want to go there. No quiero ir. No quiero ir. I want to go home. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. I want to stay at home. Quiero quedarme en casa. Quiero quedarme en casa. I want to be alone. Quiero estar solo. Quiero estar solo. Quiero estar sola. ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres quedarte aquí? Do you want to eat here? ¿Quieres comer aquí? ¿Quieres comer aquí? Do you want to sleep here? ¿Quieres dormir aquí? ¿Quieres dormir aquí? Do you want to leave tomorrow? ¿Quieres irse usted mañana? ¿Quieres irse usted mañana? Do you want to stay till tomorrow? ¿Quieres quedarse usted hasta mañana? Do you want to pay the bill only tomorrow? ¿Quieres pagar usted la cuenta mañana? Do you want to go to the disco? ¿Quieres ir a la discoteca? ¿Quieres ir a la discoteca? Do you want to go to the cinema? ¿Quieres ir al cine? Do you want to go to a café? ¿Quieres ir a un café? ¿Quieres ir a un café? 72 72 72 To have, to do something, must Deber hacer algo Deber hacer algo Must Deber 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 I must post the letter Deber 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 You must work a lot. Debes trabajar mucho. You must be punctual. Debes ser puntual. He must get petrol. Él debe repostar. Él debe repostar. He must repair the car. Debe reparar el coche. He must wash the car. Debe lavar el coche. She must shop. Ella debe ir de compras. Ella debe ir de compras. She must clean the apartment. Debe limpiar el piso. Debe limpiar el piso. She must wash the clothes. Debe lavar la ropa. Debe lavar la ropa. You must go to school at once. Nosotros debemos ir a la escuela enseguida. Nosotros debemos ir a la escuela enseguida. Nosotras debemos ir a la escuela enseguida. Debemos ir al trabajo enseguida. Debemos ir al trabajo enseguida. Debemos ir al trabajo enseguida. You must go to the doctor at once. Debemos ir al médico enseguida. Debemos ir al médico enseguida. Debemos ir al trabajo enseguida. Debemos ir a la escuela. Vosotros debéis esperar por el autobús. Vosotros debéis esperar por el autobús. Vosotras debéis esperar por el autobús. You must wait for the train. Debéis esperar por el tren. Debéis esperar por el tren. You must wait for the taxi. Debéis esperar por el taxi. 73 73 To be allowed to Poder hacer algo. Poder hacer algo. Are you already allowed to drive? ¿Ya puedes conducir? Ya puedes conducir. Are you already allowed to drink alcohol? ¿Ya puedes beber alcohol? ¿Ya puedes beber alcohol? Are you already allowed to travel abroad alone? ¿Ya puedes viajar solo al extranjero? ¿Ya puedes viajar solo al extranjero? ¿Ya puedes viajar sola al extranjero? May To be allowed Poder Poder ¿Podemos fumar aquí? ¿Podemos fumar aquí? ¿Is smoking allowed here? ¿Se puede fumar aquí? ¿Se puede fumar aquí? ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? ¿May one pay by check? ¿Se puede pagar con cheque? ¿Se puede pagar con cheque? ¿Sólo se puede pagar en efectivo? ¿Puedo tal vez hacer una llamada? ¿Puedo tal vez hacer una llamada? ¿Puedo tal vez preguntar algo? ¿Puedo tal vez decir algo? He is not allowed to sleep in the park. Él no puede dormir en el parque. Él no puede dormir en el parque. He is not allowed to sleep in the car. Él no puede dormir en el coche. Él no puede dormir en el coche. He is not allowed to sleep at the train station. Él no puede dormir en la estación. Él no puede dormir en la estación. ¿Podemos sentarnos? ¿Podemos ver la carta? ¿Podemos ver la carta? May we pay separately? ¿Podemos pagar por separado? ¿Podemos pagar por separado? Seventy four. Setenta y cuatro. Setenta y cuatro. Asking for something. Pedir algo. Can you cut my hair? ¿Puede usted cortarme el pelo? ¿Puede usted cortarme el pelo? Not too short, please. No demasiado corto, por favor. No demasiado corto, por favor. A bit shorter, please. Un poco más corto, por favor. Un poco más corto, por favor. Can you develop the pictures? ¿Puede usted revelar las fotos? The pictures are on the CD. Las fotos están en el CD. Disco compacto. Las fotos están en el CD. Las fotos están en el disco compacto. The pictures are in the camera. Las fotos están en la cámara. Las fotos están en la cámara. Can you fix the clock? ¿Puede usted reparar el reloj? ¿Puede usted reparar el reloj? The glass is broken. La lente está rota. La lente está rota. The battery is dead. La pila está descargada. La pila está descargada. Can you iron the shirt? ¿Puede usted planchar la camisa? ¿Puede usted planchar la camisa? Can you clean the pants? ¿Puede usted limpiar los pantalones? ¿Puede usted limpiar los pantalones? Can you fix the shoes? ¿Puede usted reparar los zapatos? ¿Puede usted reparar los zapatos? Do you have a light? ¿Puede usted darme fuego? ¿Puede usted darme fuego? Do you have a match or a lighter? ¿Tiene usted cerillas o un encendedor? ¿Tiene usted cerillas o un encendedor? Do you have an ashtray? ¿Tiene usted un cenicero? ¿Tiene usted un cenicero? Do you smoke cigars? ¿Fuma usted puros? ¿Fuma usted puros? ¿Fuma usted cigarrillos? ¿Fuma usted cigarrillos? Do you smoke a pipe? ¿Fuma usted en pipa? ¿Fuma usted en pipa? Seventy-five Setenta y cinco Setenta y cinco Giving reasons One Dar explicaciones uno Dar explicaciones uno Why aren't you coming? ¿Por qué no viene usted? ¿Por qué no viene usted? The weather is so bad Hace muy mal tiempo Hace muy mal tiempo I am not coming Because the weather is so bad No voy porque hace muy mal tiempo No voy porque hace muy mal tiempo Why isn't he coming? ¿Por qué no viene él? ¿Por qué no viene él? He isn't invited Él no está invitado Él no está invitado He isn't coming Because he isn't invited Él no viene Porque no está invitado Él no viene Porque no está invitado Why aren't you coming? ¿Por qué no vienes tú? ¿Por qué no vienes tú? I have no time No tengo tiempo No tengo tiempo I am not coming Because I have no time No voy porque no tengo tiempo No voy porque no tengo tiempo No voy porque no tengo tiempo Why don't you stay? ¿Por qué no te quedas tú? ¿Por qué no te quedas tú? I still have to work Aún tengo que trabajar Aún tengo que trabajar I am not staying Because I still have to work No me quedo Porque aún Tengo que trabajar No me quedo Porque aún tengo que trabajar ¿Por qué se va usted ya? ¿Por qué se va usted ya? I am tired Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansada I'm going Because I'm tired Me voy Porque estoy cansado Me voy Porque estoy cansado Me voy Porque estoy cansada Why are you going already? ¿Por qué se va usted ya? ¿Por qué se va usted ya? It is already late Ya es tarde Ya es tarde I'm going Because it is already late Me voy Porque ya es tarde Me voy Porque ya es tarde Seventy-six Setenta y seis Setenta y seis Giving reasons to Dar explicaciones dos Dar explicaciones dos Why didn't you come? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? I was ill Estaba enfermo Estaba enfermo Estaba enfermo Estaba enferma I didn't come Because I was ill No fui Porque estaba enfermo No fui No fui Porque estaba enfermo No fui Porque estaba enferma Why didn't she come? ¿Por qué no vino Ella? ¿Por qué no vino Ella? She was tired Estaba cansada Estaba cansada She didn't come Because she was tired No vino Porque estaba cansada No vino Porque estaba cansada Why didn't he come? ¿Por qué no ha venido Él? ¿Por qué no ha venido Él? He wasn't interested No tenía ganas No tenía ganas He didn't come Because he wasn't interested No ha venido Porque no tenía ganas No ha venido Porque no tenía ganas Why didn't you come? ¿Por qué no habéis venido Vosotros? ¿Por qué no habéis venido Vosotros? ¿Por qué no habéis venido Vosotras? Our car is damaged Nuestro coche está estropeado Nuestro coche está estropeado We didn't come Because our car is damaged No hemos venido Porque nuestro coche está estropeado No hemos venido Porque nuestro coche está estropeado Why didn't the people come? ¿Por qué no ha venido La gente? ¿Por qué no ha venido La gente? They missed the train Ellos han perdido El tren Ellos han perdido El tren They didn't come Because they missed The train No han venido Porque han perdido El tren No han venido Porque han perdido El tren Why didn't you come? ¿Por qué no has venido? ¿Por qué no has venido? I was not allowed to No pude No pude I didn't come Because I was not allowed to No he ido Porque no pude No he ido Porque no pude 77 77 Giving reasons Three Dar explicaciones Tres Dar explicaciones Tres Why aren't you Eating the cake? ¿Por qué no se come Usted El pastel? ¿Por qué no se come Usted El pastel? I must Lose weight Tengo que adelgazar Tengo que adelgazar I'm not Eating it Because I must Lose weight No me como El pastel Porque debo Adelgazar No me como El pastel Porque debo Adelgazar Why aren't you Drinking The beer? ¿Por qué no se Toma usted La cerveza? ¿Por qué no se Toma usted La cerveza? I have To drive Aún Debo Conducir Aún Debo Conducir I'm not Drinking it Because I have To drive No me la Tomo Porque Aún Tengo Que Conducir No me la Tomo Porque Aún Tengo Que Conducir Why aren't you Drinking The coffee? ¿Por qué no te Tomas el café Tú? ¿Por qué no te Tomas el café Tú? It is Cold Está Está frío Está frío Está frío I'm not Drinking it Because It is Cold No me lo Tomo Porque Está frío No me lo Tomo Porque Está frío Why aren't you Drinking The tea? ¿Por qué no te Tomas el té? ¿Por qué no te Tomas el té? I have no Sugar No tengo Azúcar No tengo Azúcar I'm not Drinking it Because I don't Have Any Sugar No me lo Tomo Porque No tengo Azúcar No me lo Tomo Porque No tengo Azúcar Why aren't you eating the soup? ¿Por qué no se toma usted la sopa? ¿Por qué no se toma usted la sopa? I didn't order it No la he pedido No la he pedido I'm not eating it because I didn't order it No me la como porque no la he pedido No me la como porque no la he pedido Why don't you eat the meat? ¿Por qué no se come usted la carne? ¿Por qué no se come usted la carne? I am a vegetarian Soy vegetariano Soy vegetariano Soy vegetariana I'm not eating it because I'm a vegetarian No me la como porque soy vegetariano No me la como porque soy vegetariano No me la como porque soy vegetariana 78 78 Adjetivos 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 Uno An old lady Una mujer vieja mayor Una mujer vieja Una mujer mayor A fat lady Una mujer gorda Una mujer gorda A curious lady Una mujer curiosa Una mujer curiosa A new car Un coche nuevo Un coche nuevo A fast car Un coche rápido Un coche rápido A comfortable car Un coche cómodo Un coche cómodo A blue dress Un vestido azul Un vestido azul A red dress Un vestido rojo Un vestido rojo Un vestido verde Un vestido verde Un vestido verde Un bolso negro Un bolso negro Un brown bag Un bolso marrón Un bolso marrón A white bag Un bolso blanco Un bolso blanco Un bolso people Gente simpática Gente simpática Polite people Gente amable Gente amable Interesting people Gente interesante Gente interesante Loving children Niños buenos Niños buenos Cheeky children Niños descarados Niños descarados Well behaved children Niños obedientes Niños obedientes 79 79 79 79 79 Adjectives 2 Adjetivos 2 Adjetivos 2 Adjetivos 2 I am wearing a blue dress Llevo puesto un vestido azul Llevo puesto un vestido azul I am wearing a red dress Llevo puesto un vestido rojo Llevo puesto un vestido rojo I am wearing a green dress Llevo puesto un vestido verde Llevo puesto un vestido verde I'm buying a black bag me compro un bolso negro me compro un bolso negro I'm buying a brown bag me compro un bolso marrón me compro un bolso marrón I'm buying a white bag me compro un bolso blanco me compro un bolso blanco I need a new car necesito un coche nuevo necesito un coche nuevo I need a fast car necesito un coche rápido necesito un coche rápido I need a comfortable car necesito un coche cómodo necesito un coche cómodo un coche lady lives at the top allí arriba vive una mujer vieja allí Allí arriba vive una mujer mayor. A fat lady lives at the top. Allí arriba vive una mujer gorda. Allí arriba vive una mujer gorda. A curious lady lives below. Allí abajo vive una mujer curiosa. Allí abajo vive una mujer curiosa. Nuestros invitados eran gente simpática. Nuestros invitados eran gente amable. Our guests were interesting people. Nuestros invitados eran gente interesante. Nuestros invitados eran gente interesante. Mis hijos son buenos. Mis hijos son buenos. Mis hijos son buenos. ¿Sus niños son obedientes? ¿Sus niños son obedientes? 80 80 80 Adjetivos 3 Adjetivos 3 Adjetivos 3 She has a dog. Ella tiene un perro. 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 El perro es grande. She has a dog. Ella tiene una casa. Ella tiene un perro. Ella tiene una casa. La casa es pequeña. La casa es pequeña. Ella tiene una casa pequeña. Él se está alojando en un hotel. El hotel es barato. Él se está alojando en un hotel barato. Él tiene un auto. Él tiene un coche. El coche es caro. Él tiene un coche caro. Él tiene un coche caro. Él lee una novela. La novela es aburrida. La novela es aburrida. Él lee una novela aburrida. Ella está viendo una película. Ella está viendo una película. La película es interesante. La película es interesante. Ella está viendo una película interesante. Ella está viendo una película interesante.